12 del mediodía en punto, señoras y señores, tengan ustedes una cordial bienvenida. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes que han ocurrido en Montería, Córdoba, la costa, Colombia y el mundo. Master Central en Montería Radio 38 Grado, Robinson Ramos. Saludo cordial a los amigos que están conectados a esta hora a través de la aplicación móvil Periscos, a través de Instagram y a través de Facebook Live en los portales rionoticias.co y monteriaradio38grados.com y GS Noticias. Gracias por acompañarnos aquí en la presentación y dirección. Quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos. Aquí están las noticias. Gustavo Santiago es Montería Radio 38 Grados. Atención, este es un tema que merece todos los minutos necesarios y de análisis. Y vamos a hacerlo de una forma mesurada, por parte, equilibrado, pero dándole la razón a quien la tiene. Hace pocos minutos, el agente especial de Electricaribe, Javier Lastra, Recuerden que Electricaribe está intervenida por la superintendencia. Confirmó que la empresa Electricaribe iniciará a partir del próximo 1 de septiembre el proceso de devolución de los recursos correspondientes al FOES en el periodo de intervención, es decir, 15 de noviembre de 2016 a 31 de agosto de 2017. La decisión, oigan bien, fue adoptada por la intervenida empresa teniendo en cuenta un fallo del Tribunal Administrativo de La Guajira, el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, superintendencia de servicios públicos y el Ministerio de Minas y Energías y análisis internos. Fue así como se inició el ajuste, oigan bien esto, de la metodología de aplicación del FOES, un subsidio del cual se favorecen comunidades vulnerables, las denominadas zonas vulnerables de la costa caribe colombiana. Es importante precisar que ese estudio o subsidio, o mejor, adicional que otorga el gobierno beneficia a 887.647 usuarios, solo áreas vulnerables. No estamos todavía hablando de los estratos 1, 2 y 3. Estos de los denominados zonas subnormales, lo que le llaman en la costa caribe colombiana. De acuerdo a los cálculos de la empresa, la medida significaría un alivio en la factura en promedio de aproximadamente 20.000 pesos por cliente por única vez. Quiero que se graben absolutamente todo lo que estamos diciendo y empiecen a analizar porque vendrá la segunda parte. Esto es lo que está diciendo Electricariba a través de un comunicado. Mientras tanto, desde el mes de septiembre hacia adelante, se aplicará el FOES conforme a la interpretación de la norma, lo que implicará un alivio del orden de los 3.000 pesos al mes siempre y cuando el gobierno nacional desembolse los recursos. Para el caso de los subsidios FOES aplicados antes del proceso de intervención, la empresa Electricaribe evalúa los mecanismos a implementar, teniendo en cuenta las investigaciones de la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como también los argumentos de la defensa presentados por la anterior administración. Allí termina el comunicado de la empresa Electricaribe. Eso se llama maquillaje informativo para decir dos cosas muy puntuales y que son la verdadera realidad. Y aquí las vainas se tienen que decir como son. ¿Para qué esto pueda ser entendido por ustedes? Se los voy a decir en términos castellanos. Electricaribe salió a reconocer hoy que sí le tumbó recursos al gobierno y no los aplicó vía subsidios a los residentes de zonas vulnerables. Ahora Electricaribe sale como un gesto altruista a decir que los va a devolver. Diga con las cosas como son. Se los pillaron en el piso y corre. Se estaban tumbando el billete de lo que envía el gobierno para pago de subsidios a los estratos más bajos y como se los cogieron salieron ahora a decir en un gesto altruista que van a devolver el billete. Mentira. Se los cogieron por ladrones. Un hecho es el que devuelvan el dinero y un hecho es que devuelvan parte del dinero y allí vamos a entrar con el análisis del tema. Ellos van a devolverles parte de lo que se han tumbado. Miren lo que sale a decir y me excusan si soy allí muy crudo el cómplice de Electricaribe el que está como agente interventor el señor Lastra desde la ciudad de Barranquilla. Vamos a devolver 20 mil millones de pesos de los recursos que no se aplicaron bien. Ahora van a salir a decir que la metodología que está implementada que es una norma obligatoria que establece la Comisión Reguladora de Energía y Gas que debe hacer cumplir el Ministerio de Minas y Energía y que debe vigilar el cumplimiento de la misma los señores de la Superintendencia de Servicios Públicos que aparentemente o no lo hicieron o se hicieron lo de la vista gorda o se cuadraron en el negocio. Van a salir a devolver lo del último año. Lo del último año es un solo desembolso, señores. Están hablando de bombos de 20 mil millones de pesos. ¿Sabe cuánto da el arqueo de la Contraloría? 78 mil 500 millones de pesos. ¿Cuál gesto altruista? Al contrario, les está debiendo todavía a los usuarios de la región Caribe colombiana. Ese tema de Electricaribe, su tumbe, el disfraz de la devolución de los dineros y lo que falta tiene tanto de largo como de ancho. Es que aquí se está hablando apenas de los subsidios de zonas vulnerables, de las denominadas zonas subnormales de la costa Caribe colombiana. Aquí no se está hablando de los estratos 1 y 2 que debieron ser subsidiados y que tampoco le fueron cancelados por la empresa Electricaribe a cada uno de los usuarios. Es una cosa muy distinta lo que te muestra Electricaribe en un comunicado amañado, disfrazado. Quienes no conocen, copian, pegan y lo disfrutan. Aquí no tragamos entero. Son 78 mil 500 millones de pesos solo en el arqueo que hizo la Contraloría General de la República sin incluir de 2010 hacia atrás que lo están evaluando en una nueva auditoría preliminar la Contraloría General de la República. El hecho de que devuelvan parte del dinero que no aplicaron vía subsidio a los usuarios no exime a Electricaribe. a los españoles inclusive al señor Lastra actual agente interventor de una conducta delictiva actuaron como viles delincuentes a mí que no me vengan con el cuento como lo quieren hacer ver a través del comunicado que era que se les olvidó no supieron aplicar la metodología implementada, establecida por norma, por ley, ajustada avalada por la superintendencia Comisión de Regulación de Energía y Gas Ministerio de Minas y Energía para aplicar los subsidios de energía a las zonas pobres de la costa caribe colombiana. Ese cuento chimbo que se lo echen a otro a mí no por lo menos en este medio de comunicación no le comemos cuento a Electricaribe y no porque no nos guste la empresa es que aquí hay que ser justos reales y aterrizados frente a una información que quieren amañar repito salieron a decir que ahora van a devolver 20 mil millones de pesos vía subsidios se los van a descontar a ustedes vía tarifa a los de las zonas subnormales eso no es que le van a dar el billete sino vía tarifa vía factura el tema no está allí esto tiene un veneno adicional y se los voy a comentar sabe que está haciendo el señor Javier Lastra en el momento en que empieza a reconocer que se tumbaron ese billete en toda la costa caribe colombiana evitar porque ya le roncó en el oído la contraloría tienen encima a la fiscalía y a la procuraduría general de la nación lo que está tratando de hacer el actual gerente interventor de Electricaribe es lavarse las manos y decir hermano vamos a devolver el billete pero tiene un efecto adicional esta maniobra de la actual gerencia de Electricaribe en intervención la maniobra es además de que la norma dice estipula y es clara que mientras no sea mientras no se exima de la irregularidad la aplicación del subsidio el gobierno no te puede volver a girar que es lo que está haciendo Javier Lastra está aplicando lo viejo lo que ya le entregaron lo del último año lo que se tumbaron para tapar huecos internos de la empresa Electricaribe y que debían ser utilizados para subsidio ahora en el gesto altruista los va a devolver ¿para qué? para que el gobierno no tenga excusa en volverle a inyectar el billete que por ley le corresponde y que de aquí en adelante debe aplicarlo como están establecidos los parámetros aquí no los están eximiendo de las investigaciones y aquí si quiero llamar la atención desde esta humilde cocina y rincón del medio de comunicación al fiscal general de la nación al mismo contralor general de la república al mismo procurador general de la nación aquí se cometió el delito aquí que no vengan a decir que ahora van a devolver el billete y no pasó absolutamente nada aquí se debe castigar tanto el político como lo están haciendo hoy como a las multinacionales aquí se castiga el corrupto de la función pública como el de la empresa privada aquí debe haber igualdad de condiciones a la manera de aplicar justicia tanto para el público como para el privado o es que tienen la corona del rey de España este tipo de situaciones son las que ponen en evidencia que si bien en Colombia hay una clase política corrupta también hay que señalar que hay empresarios corruptos patrocinados por el gobierno donde estaba el ministro de minas y energía donde estaba el superintendente de servicios públicos donde estaba la famosa cre esa misma que quieren acabar los vedores de los servicios públicos que lo satanizaron lo señalaron lo denunciaron en miles de oportunidades nunca les prestaron atención ahora que sale la contraloría y la fiscalía investigarlos y se los cogen en el pisa y corre entonces salen a decir si vamos a devolver el billete claro se los cogieron la gran pregunta es ustedes creen que si la contraloría no advierte en el informe auditor preliminar que electric caribe se estaba tumbando un billete iban a salir ahora a devolver los 20 mil millones de pesos que le faltan todavía 58 mil 500 por devolver solo en un espacio que fue auditado por la contraloría general de la república vuelvo y repito la contraloría está investigando 5 años más atrás es que cogió apenas un espacio cogió un año y lo evaluó y le dio 78 mil 500 millones de pesos cógeme ese trompo en la uña los señores dueños directivos gerentes como se le llame de electric caribe patrocinados desde españa tienen que poner la cara cometieron el delito en colombia y tienen que ser llamados por la justicia de colombia aquí no se pueden escapar de esta situación es que no estamos hablando de poca monta estamos hablando de que se tumbaron a los más pobres de la costa caribe colombiana eso por mencionarles solo ese punto que ya está evidenciado y que electric caribe lo reconoce sale a explicar a través de un comunicado que van a devolver 20 mil millones de pesos porque habían supuestamente y lo dejan allí lacónicamente lo sugieren muy suavemente como con como quien dice con vaselina para que les pueda no lo puedan entender y te arman una parafernalia técnica en el vocabulario para engañar a la comunidad se equivocan repito aquí no tragamos entero ni somos expertos pero consultamos y aquí si investigamos ese tipo de temas y es un tema que repito tiene características con actos delincuenciales y así como se crucifica al político cuando tienen indicios todavía sin pruebas ni condenas por actuaciones de presuntos actos de corrupción pregunto esos medios nacionales esos potentados del periodismo nacional van a medir con el mismo rasero a una empresa que cometió un delito lo está reconociendo y va a devolver el billete pregunto van a hacer lo mismo es allí donde tenemos que poner una balanza en el equilibrio y esto no se trata de esculpar ni de disculpar a los que están enredados hoy del departamento de Córdoba en actuaciones de corrupción no señor tienen que ser primero vencidos en juicio para categorarlos como corruptos hoy están bajo investigación el tema de Electricaribe es distinto aquí hay un reconocimiento de un acto delictivo lo van a mostrar ahora y seguramente va a ser la intención del cuerpo jurídico de Electricaribe como un error procedimental porque no supimos a la hora de aplicar los subsidios la liquidación de los mismos y darle el billete no supieron liquidarlo y como supieron entregar porque les voy a poner un ejemplo a usted amigo Cristian David Maldonado a usted amigo Rafael Emiro Betín González le iban a aplicar un subsidio en la zona subnormal de 10 mil pesos les metieron 3 mil y los 7 mil para donde cogieron si el billete viene destinado exclusivamente para eso como te iba a dar utilidad el billete si debe ser repartidos entre los usuarios unnormales que tú mismo como empresa Electricaribe le facturas al gobierno si la plata viene completica y es para repartirla porque te tiene que quedar plata y si te quedaba tenías que hacer el ejercicio la liquidación la estoy haciendo mal porque no me tiene por qué quedar dinero cómo te va a quedar un sobrante si la plata completica te la envía el gobierno para subsidiar a la gente a otro hueso con ese perro y repito esto es apenas una de las tantas maniobras que han sido denunciadas contra la empresa Electricaribe voy al otro tema Electricaribe también está debiendo una gran suma de dinero y además de eso explicación a la autoridad frente a las acometidas frente a la infraestructura que le construyó el gobierno el estado colombiano en las urbanizaciones gratis en los proyectos de vivienda gratuita de toda la región Caribe y que se la cobraron vía factura a los usuarios hecho que denunciamos aquí que enfrentamos con el gerente de Electricaribe en Córdoba porque aquí estaban afectados los de la gloria los recuerdos esos sectores donde existen casas o viviendas gratis fueron afectados lo planteamos aquí lo reconoció hace más de un año lo reconoció aquí y dijo que Electricaribe no se iba a quedar con plata de nadie que ellos iban a devolver el billete donde está la devolución de ese caso especial mentira nunca lo devolvieron esto no se trata aquí de una columna de opinión ni de pontificar estamos haciendo el análisis sobre hechos reales tan es así que el señor Eder vuelva con quien manejo diálogos telefónicos y una discreta y cordial amistad porque una cosa es su desarrollo profesional en su ejercicio allí para eso lo pusieron y una cosa es como persona le prohibieron darle declaraciones a este medio si hubiese sido mentira porque desde hace un año no me denunciaron por injuria y calumnia ese es el gran interrogante facturan 13 meses eso es delicado les estoy diciendo el tema electric caribe no es de poca monta esa es la segunda fase de los hechos irregulares que ya han sido incluso advertidos por parte de la contraloría y la fiscalía pero que desde hace años los venía advirtiendo la ciudadanía hace cuánto no viene esta tortura pero claro fueron a bogotá hicieron un plan de medios que eso no es gratis eso requiere una inversión plan de medios nacional a lavarle la cara electric caribe y salieron a decir porque así lo vendieron desde bogotá gente que no vive aquí que no saben las condiciones en las que se presta el servicio a decir que los costeños son mala paga esos costeños son flojos esos costeños todos los tienen regalados y claro mostraban tres cuatro cinco casos castigables de todo punto de vista hasta desde el punto de vista penal donde se robaban la energía aquí hubo fraude si es verdad eso no es mentira pero el mayor problema no está en el fraude el problema estaba en otro lado esa era una forma de distraer a los en perfumados medios nacionales a los jefes periodísticos de los jefes nacionales que repito desconociendo una realidad del caribe colombiano salían a pontificar y a defender a la empresa electric caribe a esos mismos quiero verlos yo mañana en sus horarios triple a hablando electric caribe pocos o quizás casi que ninguno analizará ese tema a profundidad y si no vayan y pregúntenle a robenarangulo allá en san antero córdoba la pelea que tienen con electric caribe para hacer prevalecer los bienes del municipio frente a lo que quiere cobrar y a lo que cobra a los usuarios la empresa electric caribe y si no pregúntenle a los de los barrios subnormales en montería las reclamaciones que han tenido que realizar para que les puedan hacer cumplir el pago de los subsidios ese tema no termina allí Manuel María Márquez de visión compartida denunció que la empresa electric caribe antes del 2010 oiga bien esto cobraba lo que se les antojaba de los recursos del fondo de energía social foes manifestó que las comunidades a través de las asambleas generales como lo dice la ley nunca aprobaron la designación del vedor o revisor de este cobro que mes a mes realizaba de manera ilegal electric caribe y dijo tenemos pruebas de esta situación los vedores nunca fueron nombrados insistió en que esa empresa hizo ese cobro de manera fraudulenta apoderándose de miles de millones de pesos del estado colombiano esa es otra pata al gato otro billete que le están debiendo a los usuarios a los que debieron ser subsidiados y que electric caribe se los tumbó literalmente se los robó y ahora que se los cogen en el pisa y corre salen a dar una parte de lo tumbado quiero concluir diciendo solo este tema porque ya vienen más noticias aquí quiero ver la fortaleza del fiscal del contralor y del procurador son tan corruptos y tan ladrones los de la empresa privada como los de los servidores públicos e insisto hoy a los políticos incluyendo a los de Córdoba mientras se les investiga por corrupción y se les arma cipote paquito y cipote novela sin que aún sean condenados existe la presunción de inocencia estos señores de electric caribe empresa privada que reconocieron que se cogieron un billete y ahora bajo la excusa de que fue que se les olvidó liquidarlos bien para pagarles los subsidios que paga el gobierno y aplicarse a los usuarios de las zonas vulnerables no les pasa absolutamente nada como las Toyota no les pasa nada pausa comercial ya regreso con más información para la empresa social del estado vida sin un hoy tú eres la prioridad por ti trabajamos y buscamos las mejores alternativas para tu bienestar queremos ser ese compañero indispensable para todos los momentos de tu vida cuidarte y ofrecerte el servicio que mereces el mejor cuando nos necesites estaremos dispuestos a ayudarte para eso son los amigos para construir a través del tiempo lazos infinitos y duraderos no habrá excusas o preguntas sin respuesta solo tiempo dedicación y resultados una ciudad es proactiva cuando innova y aprovecha la tecnología para progresar cuando es consciente y lo hace todo para cuidar el planeta una ciudad es proactiva cuando todos viven con confianza y tranquilidad una ciudad es proactiva cuando avanza y sigue adelante Montería es una ciudad proactiva proactiva Montería Peoria Noticias Entrevistas Información de Primera Mano en Montería Radio 38 12 del mediodía 28 minutos estamos al aire en el noticiero del mediodía de Montería Radio 38 grados gigantesco trancón desde las 7 de la mañana por el mal estado de la vía Puerto Libertador Montelíbano el mal estado de la vía destapada que conecta a los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano empezó a pasarle factura a los conductores de vehículos que utilizan diariamente ese paso considerado como una trocha una buseta cargada de pasajeros y un camión cargado de plátano se quedaron atascados en medio del lodazal y generó un trancón de amplias magnitudes en medio del taco vehicular quedaron los trabajadores de GESELCA empresa generadora de energía de la región que junto a los demás ciudadanos debieron quitarse los zapatos recogerse los pantalones y caminar para salir del problema y tratar de llegar a tiempo a sus lugares de trabajo la vía que se encuentra en mal estado y agravado por la lluvia tiene una extensión de al menos 9 kilómetros el gobierno de Córdoba empresas mineras y otras del sector privado que con vehículos pesados afectan la vía están a puertas de definir un plan de aporte conjunto para pavimentar el tramo de carretera ya era hora ahí está GESELCA explotando recursos naturales ahí está Cerro Matoso explotando recursos naturales y la inversión social donde está y el gobierno departamental está tratando de convocarlos a los dos junto con el gobierno para tratar de pavimentar la vía esa vía ha sido priorizada entre otras cosas en el proyecto que fue presentado al gobierno nacional para que a través de los recursos de ciencia y tecnología que le van a quitar al conciencia los metan para infraestructura pero ese billete está en manos hoy del gobierno nacional y para poderlo desembolsar y aplicar en regiones como Córdoba tiene que esperar la aprobación del Congreso de la República y que debe aprobar el Congreso el cambio del billete quitárselo a las ciencia y tecnología y pasarlo para infraestructura mientras no lo apruebe el Congreso no podrá haber desembolso eso habrá que esperar y bastante largo esta sí que es una noticia que agrada la Universidad de Córdoba aseguró su sede en el municipio de Montelíbano donde funcionará con el centro de idioma la empresa privada que explota riquezas en el municipio de Montelíbano le donó a la Universidad de Córdoba un amplio bien inmueble donde funcionará el centro de idiomas del alma mater reconocido como uno de los mejores del país el bien inmueble está en buenas condiciones y está valorado en 650 millones de pesos resaltó el rector de la Universidad Jairo Torres Oviedo en el acto protocolario de entrega del predio sin embargo la universidad realizará inversiones por 200 millones de pesos para instalar mobiliarios tecnología y otros elementos necesarios para condicionar las necesidades académicas en esta sede de la Universidad del Departamento dicho el rector del establecimiento académico Jairo Torres esto es pensar en región esto es pensar en el desarrollo de la gente hoy tenemos ya una sede propia formal de la Universidad de Córdoba una sede en buen estado en buenas condiciones para comenzar pues a tener una presencia ya permanente en la subregión del San Jorge específicamente en el municipio de Montelíbano a esta sede la Universidad de Córdoba le va a hacer una intervención para adecuarla organizarla bien una inversión que va a auxiliar alrededor de 200 millones de pesos que tiene que ver con inmobiliario con tecnología con divisiones pintura dejarla en muy buen estado y comenzar a ofertar inicialmente nuestro centro de idiomas pero igualmente también todo lo que tiene que ver cursos, seminarios, diplomados escucharon al alcalde de Montelíbano que requiere unos diplomados para capacitar y formar pues a los funcionarios de la alcaldía y obviamente esperamos que todos los todos los municipios de la subregión también a la universidad del departamento de Córdoba Jairo Miguel Torres Oviedo todo se puede si hay voluntad política y administrativa y compromiso social incluso de la empresa privada sostuvo el rector de la universidad del departamento de Córdoba Jairo Torres Oviedo cerca de 40 barrios entre la margen izquierda del centro de la ciudad de Montería y algunos circuitos se vieron afectados después que se presentaron un torrencial aguacero durante la madrugada de este miércoles 16 de agosto de 2017 en la ciudad de Montería la empresa Electric Caribe tuvo según sus palabras que disponer de algunas cuadrillas para poder atender los diferentes problemas sin embargo todavía hay zonas de la ciudad de Montería especialmente en la zona rural donde todavía no ha llegado el servicio eléctrico entre tanto los areneros en Lorica sentaron su voz de protesta en contra de las medidas adoptadas por la alcaldía municipal que prohibió el centro de acopio del material de arrastre ubicado en Puerto Eugenio a orillas de la carretera que conduce a Montería por la decisión administrativa anunciaron que realizarán un plantón en el palacio municipal para exigir de la alcaldesa que les designe un sitio donde pueden realizar su actividad laboral sin perjudicar a la comunidad recuerden que esta actividad depende en el sustento de los hijos de muchas de las personas que trabajan a orillas del río Sinú en el municipio de Lorica noticia importantísima en Bogotá Medellín y aquí en la ciudad de Montería cayó una red que financió con más de doscientos doce mil millones de pesos al clan del Golfo el exhaustivo rastreo a los bienes y recursos que nutren al aparato criminal del clan del Golfo permitió identificar y capturar 20 presuntos integrantes de la principal red financiera de esa agrupación narcotraficante que en los últimos cinco años aportó la suma exorbitante de doscientos doce mil millones de pesos durante la ofensiva que hace parte de la operación Agamenón se hicieron de manera simultánea treinta y dos allanamientos y registros a establecimientos comerciales oficinas y viviendas en Bogotá Medellín y Montería como también en municipios antioqueños correspondientes a la zona del Urabá como Apartado el Santuario Montebello Turbo y Mutatá en las diligencias fueron capturadas 18 personas mediante orden judicial y dos más en flagrancia todos los detenidos son procesados por los delitos de lavado de activos conciertos para delinquir agravado testaferrato enriquecimiento ilícito y le fueron entre otras encontrados oíganse bien esto cuatrocientos setenta millones de pesos en efectivo cuatro armas de fuego municiones celulares computadores memorias USB disco duro donde aparece toda la información financiera al servicio del clan del golfo gracias al trabajo articulado entre policía y fiscalía y la unidad de información y análisis financiero se pudo establecer que el dinero incautado en las operaciones realizadas en esas ciudades contra el lavado de activos y el narcotráfico tendría como destino final varias zonas del Urabá antioqueño con esa línea de investigación y luego de dos años de indagaciones quedó al descubierto la red criminal que estaría encabezada por un hombre conocido en el mundo del delito como alias Matías o Maxi sindicado de hacer parte del circuito cercano de Aristides Manuel Mesa Paez el indio uno de los principales cabecillas del clan del golfo los informes de inteligencia evidenciaron que Matías al parecer era el encargado de mantener activas las finanzas del grupo organizado para la consecución de armas equipos de comunicaciones pago de nóminas y adquisición de lujosos vehículos y propiedades en la región del Urabá el lavado de activos era coordinado a través de 10 empresas que tenían como fachada la venta de bebidas y tabaco pero que de acuerdo a los informes se nutrían con recursos que recibían de enlaces narcotraficantes en Honduras Costa Rica Guatemala y Panamá y de actividades de contrabando el contacto con las estructuras delictivas de Centroamérica estaría a cargo del hermano de alias Matías conocido como Omar quien también fue capturado en esta operación las investigaciones detectaron que todo el dinero ilegal era ocultado en centros de acopio como San Andresitos en Bogotá complejo comercial El Hueco y la central mayorista inmuebles del exclusivo sector del poblado en la ciudad de Medellín ese eslabón del engranaje criminal era coordinado por alias Carra quien también fue detenido y era conocido por su participación en negocio de contrabando y cambio de divisas otro de los jefes de la estructura desarticulada es alias Juangui quien además de administrar los negocios relacionados con el tráfico de drogas e ingreso ilegal de mercancía tenía la misma misión de adquirir vehículos de gama alta fincas lujosas en el Urabán tioqueño para los principales cabecillas del clan del Golfo hay elementos que lo vinculan a la entrega de sumas millonarias de dineros a los familiares de máximo jefes de grupo armado organizado para costearle los gastos personales y viajes dentro del país y hacia el exterior ese era como el relacionista entre el grupo ilegal los que daban el billete y el que la manejaba para poder ayudar a quienes estaban siendo familiares y que querían echarse su paseíto por Colombia y el resto del mundo las evidencias dan cuenta que todo el dinero recaudado en las distintas ciudades donde intentaban legalizar el dinero del narcotráfico incluyendo montería era enviado al Urabá en caletas acondicionadas en tractocamiones o a través de correos humanos personas que se movilizaban como pasajeros en buses de servicio público los investigadores calcularon oígase esto que en cada viaje eran transportados entre mil y dos mil millones de pesos bendito negocio del narcotráfico para dar billete todos a disposición de la autoridad competente doscientos doce mil millones de pesos y utilizaron Bogotá Medellín y Montería para lavarles el billete en desarrollo de las audiencias de judicialización de estas personas la fiscalía deberá sustentar dónde se estaban y cómo lo estaban lavando especialmente habrá mayor interés para el caso de nosotros por la regional cómo se hacía en Montería en dónde estaban metiendo el billete compraron algo también compraron vehículos de alta gama compraron fincas invirtieron en negocios se asociaron con alguien invirtieron en alguna parte le compraron propiedades a empresas privadas en la ciudad de Montería hicieron apartamentos edificios boom inmobiliario preguntas que deberá resolver la fiscalía cuando aporte absolutamente todas las pruebas a disposición del juez de control de garantías en desarrollo de la judicialización de los 20 detenidos estos procedimientos de judicialización se van a realizar en la ciudad de Medellín la FARC entregó en Córdoba cuatro menores que estaban en su fila eso dijo el secretario de gobierno del departamento de Córdoba Juan José González afirmó que el grupo armado ilegal entregó cuatro menores de edad que fueron utilizados como combatientes en la organización el funcionario dijo que los menores de edad salieron de la zona veredal transitoria en Gallo municipio de Tierra Alta en el sur de Córdoba fueron llevados a hogares de paso en el municipio de Dabeiba en Antioquia vecina aquí del sur del departamento de Córdoba entrando por el nudo de paramillo las menores los menores o los menores ya estaban como combatientes y hoy están con sus familias aunque serán tratados psicológicamente y bajo seguimiento institucional para el respeto y cumplimiento de los derechos vulnerados los menores de edad fueron entregados cuando llegaron a la vereda Gallo donde se concentraron para cumplir con el proceso de desmovilización y entrega de armas sostuvo el funcionario dos temas para el cierre y sé que lo están esperando caso del senador Musa Besaile mencionado en una de las revelaciones hechas por el fiscal general de la nación de unos correos electrónicos y conversaciones entre Alejandro León el abogado Pinilla Monteriano Luis Gustavo Moreno ex fiscal anticorrupción involucrado en un cipote escándalo con Alejandro León en el que se intuye que aparentemente se habrían hecho algunos movimientos financieros para salvaguardar procesos judiciales o jurídicos en contra de personajes como el senador Musa Besaile Fallat del partido de la U y del departamento de Córdoba me voy a concentrar en ese personaje porque es el del departamento Hernán Andrade del partido conservador ha salido a dar sus declaraciones y sus excusas los magistrados que se entiendan en la comisión de acusaciones en la de la cámara el caso de Musa Besaile que nos interesa por ser del departamento de Córdoba recuerden que es el de los 145.402 votos del partido de la U el mayor elector de ese partido basta por examinar varias cosas y esto no se trata de salir en defensa del congresista sino de poner las cosas en equilibrio se ha sugerido en la investigación de la fiscalía que seguramente debe tener muchas más pruebas y que deberá aportarlas en su momento a la Corte Suprema de Justicia que es el competente para investigar a los congresistas estos aforados que aparentemente el señor Besaile habría pagado cuando utilizó los servicios como abogado suplente de Luis Gustavo Moreno cuando no era fiscal para tapar un proceso relacionado con parapolítica pregunto el proceso se cerró lleva más de 10 años un proceso por parapolítica contra el señor Musa Besaile si pagó se lo tumbaron porque el proceso sigue vivo ahora bien el señor Luis Gustavo Moreno cuando sirvió como abogado suplente a Musa Besaile no era fiscal anticorrupción y estaba legítimamente habilitado para ejercer como abogado dos porque es malo cuando es abogado de Musa Besaile pero fue pero fue recepcionado atendido acomodado en cipote puesto de fiscal anticorrupción cuando Luis Humberto Martínez Neira fiscal general lo llama y lo coloca en el puesto para ambos casos no existe ningún tipo de delitos ni de recriminaciones ni para el senador ni para el fiscal el tipo estaba limpio ah que después se torció ese sí es otro tema y ese tema sí que lo revise la fiscalía y que lo revise con Estados Unidos que es con la que tiene la investigación de Luis Gustavo Moreno en este caso particular de Musa Besaile que ha salido a los medios de comunicación nacional a decir que su pecado fue haber sacado la votación más alta del país bastaría que se investigue a fondo porque repito si Musa Besaile pagó para que le taparan el proceso de parapolítica se lo tumbaron porque el proceso está vivito hace más de 10 años ah que él pagó para que no se lo movieran ese es otro tema vayan y compruébenselo a quién le pagó cómo le pagó y que los magistrados o los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia respondan por sus delitos dícese de Musa Besaile que también le congelaron una orden de captura y por la cual habría pagado 3 mil millones de pesos que digan a quién se lo pagó cómo lo recibieron capturen a los responsables pónganlos al servicio judicial y que sean vencidos en juicio mientras tanto tienen presunción de inocencia lo cierto es que este nuevo escándalo delicado involucra a la más alta corte de aplicación de justicia en Colombia y si la sal se corrompe esto es apágate y vámonos compadre si eso se llega a comprobar en manos de quién estamos operando justicia pero esto tiene un elemento adicional y allí de pronto estoy hilando delgado pero permítanme compartir esta última reflexión qué casualidad que este escándalo ocurre cuando termina la indagatoria del senador Bernardo Miguel Elías Vidal y la corte tiene cinco días para resolver si lo cobija con medida de aseguramiento o no planteen este escenario vuelvo y le repito hilando delgado y maquiavélicamente planteen el escenario que la corte suprema de justicia tenga la intención de fallar en favor del senador y decir no lo cobijo con medida de aseguramiento porque las pruebas no me dan para eso repito un escenario pero sigue vinculado a la investigación y tendrá que ir a juicio y allí esperaremos más detalles de la Fiscalía General de la Nación ¿qué creen que va a ocurrir ante la opinión pública? Compraron a los magistrados ¿por qué? porque hay un antecedente que acaba de revelar el fiscal diciendo que había acababa de recibir una información de los Estados Unidos hilando delgado insisto de pronto está limitándome en el análisis es una forma de presión a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para los casos que tienen como el del senador Bernardo Díaz y los que se le vienen de las personas que están siendo involucradas paréntesis para terminar Otto Bula salió a decir hoy o revelaron mejor el documento donde Otto Bula el testigo estrella de la Fiscalía sale a decir que muchas cosas de las que dijo no eran ciertas que los había dicho para generar un escándalo y no sentirse solo en la investigación pero que no tiene pruebas de muchas vainas si el testigo estrella de la Fiscalía es un mitómano estamos jodidos vuelvo y repito habrá cosas que serán ciertas pero en la aplicación de justicia las cosas hay que probarlas y al que tenga que ser condenado respetando de todo el debido proceso que lo condenen y se cometió un acto de corrupción con mucha más razón pero o todos en la cama o todos en el suelo que tenga que caer el de más abajo como el que está ya más arriba como el desde la presidencia hasta el gato que hizo el mandado 1250 gracias por acompañarnos feliz tarde para todos gracias